Entra al canal de Epsilon GameX y no te pierdas más de 2000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon GameX. ¿Pero para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para las misiones secundarias, misiones. A ver, no estaban regallando a la vez pasada que por las misiones y que estaban haciéndome flojo y que no sé qué. No era regaño, era señalamiento. Misiones, estoy listo para las misiones. ¿Y qué te hace estar listo? Pues ya entrené. Ah, o sea que no habías entrenado. No, o sea, sí, sí. Ah, ¿ya estás entrenado? Sí, sí, ya estoy entrenadísimo. Más bien, ya me preparé psicológicamente para las misiones. Sí, 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 eso es lo que está pasando. O sea que no te estuviste haciendo guaje todo este tiempo, ¿no? No, no, no. Dormiendo y tragando nada más. No, estando entrenando. Bueno, ¿me van a llevar a las misiones o no? No nos mientas, Epsilon. Yo nada más quiero saber si me van a llevar a las misiones o no. Yo digo que solo le tienes miedo a Sparking Zero. ¿Claro que no? ¿Claro que no? Claro que sí. ¿Claro que no? ¿Eso no es cierto? Te da miedo caer ante el mejor juego de la historia. Ese juego está re feo. Ni quien lo quiera, ni quien lo quiera. Dragon Ball Xenover, rifa. Rifa, salve, salve. Dragon Ball Xenover. Dragon Ball Xenover es God. Cuando salga Sparking Zero se va a morir. Nah, no creo. La verdad no creo. Mira, yo estoy en forma. Estoy listo. Estoy preparado. Yo creo que no, no. Dragon Ball Sparking Zero. Mira, ni siquiera voy a decir su nombre. Ni siquiera voy a decir su nombre. Me han dicho juego feo. ¡Pu! Le escupo a ese juego. Ah, sí. ¿Y si te corremos de una vez? No, no, no es cierto. No, no es cierto. Ay, qué bonito juego el Dragon Ball. Ojalá les vaya muy bien. Ojalá les vaya muy bien a todos los desgraciados y felices que van a salir en ese juego. No, ya. Contrólate, Epsilon. Ya. ¿Misiones secundarias? No te veo nada bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estás seguro de que mueves con esto? Sí, yo digo que sí. Yo digo que sí. ¿No quieres hacer un tutorial antes? Nah, pero tutoriales ¿para qué? ¿Tutoriales para qué no los necesitamos? Aquí somos pros. ¿Estás fuera de pros? Somos pros. ¿A poco sí muy pro? No, la neta no. Pero pues sí, sí, sí le voy a echar ganas. Ya verán, ya verán. ¿Vamos o qué? Sí, tú elige la misión. Yo elijo la misión. Ok, me parece perfecto. Veamos qué misiones tenemos por aquí que no hemos completado aún. Es que sí son muchas, ¿eh? Sí son muchas. Y veo que también hay algunas que no hay. Quiero tenerlas todas en rango Z, además. Esa es una cosa importante. ¡Uy! Ya sé qué misión quiero. En esta misión sale el primo Cooler en todas sus fases. Yo creo que quiero esta misión. Me gusta pelear con los primos. Me recuerda cuando éramos niños y nos peleábamos por los carritos. Yo quiero hacer esta misión el día de hoy. ¿Puedo o sí o no puedo? ¿Producción? Ay, míralos. ¿Ya se fueron? Y me dejaron aquí. Bueno, bueno, está bien. Esta es la misión que quiero. Y ya lo saben, banda, que si estos videos les gustan, apoyarlos fuertemente con su like. No cuesta absolutamente nada. Y con eso estaríamos subiendo más videos de Dragon Ball para todos ustedes. Bótate para allá, Cooler. Tú ni siquiera eres el de Adeveras. ¿Dónde está mi primo de Adeveras? ¿Dónde está mi primo de Adeveras? Ah, no, que sí es el de Adeveras, solo que está endemoniado. Está endemoni... ¿Endemonay? ¿Endemonay? Endemonay. Ven, ven, ven. ¿Por qué no están los de la producción para ver que sí me acuerdo? Siempre, siempre se van cuando la cosa se va a poner bien rica. ¿A poco no? Siempre hacen lo mismo. ¿Va que sí? ¿Va que sí? ¿Ustedes son conscientes de que ellos siempre hacen lo mismo? Cargamos un poquito de aquí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Uy! Por poquito, Cooler. Que por poquito y me das, pero no. No. Seguro le ibas a ir a presumir al tío que me habías metido una patada, ¿no? Seguramente. Ándale, ya se puso crazy. Se va a transformar. ¿Cuándo a que se transforma? ¿Cuándo a que se transforma? Míralo, 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 míralo. Si tan previsible el primo. Así era de chiquito también. Se enojaba porque le ganaba. Jugábamos el Budokaitenkaichi 3. Se enojaba porque le ganaba y decía, me voy a transformar. Me voy a transformar. Ándale tú. Mira, eso, eso, justo. Eso hacía cuando éramos chiquitos. Méndigo, Cooler, no has cambiado en nada. No has cambiado en nada, pero ¿sabes qué? Bótate a la fregada. Que no eres el único que se puede transformar, Cooler, ¿eh? No eres el único que se transforma, papá. Uy. ¿Vamos? ¿Puño limpio? Fuerte, ¿otra vez eso? Es que eso es como... ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ándale. ¿Cómo te queda el ojo, Coolercito? Ven, 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 ven. ¡Eso, Tilín! ¡Adiós, Tilín! ¿Qué otras habilidades tengo? ¡Super Guardia! Ándale. ¿Qué otras habilidades? Disparo de dedo loco. ¡Tengo el disparo de dedo loco! ¡Uy! ¡Qué buena habilidad para atraerme! Voy a pelear contra el Primo Cooler. ¡Tómela! ¡Tómela! ¡Tómela de nuevo! ¡Ándale! ¡Ay, cómo me divierto, feneo, con los primos! ¡Míralo! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Bótate! ¡Híjole! ¡Eso! ¿Bien esquivado eso? ¿Bien esquivado eso? ¡Bien esquivado eso! ¡Soy más rápido que tú, Cooler! ¡Estás demasiado grandote! ¡Ser grandote no te ayuda! ¡Ser grandote no te ayuda! ¡Uy! 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Que necesito resistencia! ¡Que necesito resistencia! ¡Oh! ¡Verde! ¡Verde, verde, verde! ¡No, no, Cooler, Cooler, Cooler! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Tengo muy poquita resistencia! ¡Dense cuenta que solo tengo cuatro cuadros de resistencia! Entonces, creo que no fue muy buena idea lo de traerme a este... Traerme estos atributos, ¿eh? ¡No! ¡Bien más verde! ¡Son un chorro! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Tengo fe y confianza de que sí se puede! ¡Yo tengo fe y confianza de que sí se puede! ¡Mientras no me hagan bolita entre todos, todo va a estar bien! ¡Vale, caca! Ok. Todavía se puede. Todavía sirve, 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 verde. ¡Uy! ¡Ándele! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡No! Verde, ya. Ahora sí, ya valí. ¡No! ¡Ya me rompieron la guardia! ¡No puede ser! ¡Son demasiados! ¡Y son bien montoneros! ¡Oh, shit! ¡Ya me están bajando mucho! ¡Ya me están bajando mucho! ¡Hay que ponerse pilas! ¡Es que míralo! ¡Es que tiene mucha resistencia! ¡Y hace ataques rompedores a cada rato! ¡Con la cantidad de resistencia que tiene, saca ataques rompedores cada cinco segundos! ¡Qué habilidad para sacar ataques rompedores cada! ¡No! ¡Son muchos! ¡Me están haciendo bolita! ¡Vale! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ahora solo no lo tengo que soltar! ¡Solo no lo tengo que soltar! ¡Yeah! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Este es mío! ¡Este es mío! Tienes mucha resistencia y ahora que te rompí la guardia es una desventaja para ti y mueres ¡Hijo de eso! ¡Se me desapareció en el peor momento que pudo haber! ¡En el peor momento de todo se me desapareció! ¡Venga! 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 ¡Eso! ¿Lo tengo? ¡Estoy a nada de morir! ¡Vale! ¡Pero ya maté a uno! ¡Ya tengo a uno! ¡Joder! ¡Todos tienen la misma cantidad de resistencia! ¡No puede ser! ¡Esto es lo peor de todo! ¡Que todos tengan la misma cantidad de resistencia! ¡Vale! ¡Hay una cosa que no he utilizado aún! ¡Y es esto! ¡Esto! ¡Vale! ¡Ahí estamos! ¡Esto no lo había utilizado aún! ¡Por favor! ¡Dime que me vas! ¡Por favor! ¡Dime que sí me vas! ¡Suficiente poder! ¡Suficiente poder! ¡Bájale, bájale, bájale, bájale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ve lo que le bajo! ¡Le bajo una cantidad enorme de vida! ¡Venga! ¡Sin resistencia! ¡Ahora sí está muerto este loco! ¡No! ¡Me tardé en lanzárselo! ¡Y ya no le doy el Kamehameha! ¡Verdad! ¡No me digas! ¡Y no le doy! ¡Es que la cámara se pone loca! ¡La cámara se pone muy loca! ¡Verde! ¡Verde! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y por qué me sigue dando patadas este loco? ¿Qué? ¿Cómo cierro eso? ¡Vadga! ¡A morir! ¡Me voy a morir! ¡No puede ser! ¡Venga! ¿Otro menos? ¿Otro menos? ¡Verde! ¡Sí me dio! Hay que tener cuidado, ¿eh? Estoy a nadita de morirme Podría utilizar una de las cápsulas Podría utilizar una de las cápsulas Pero... Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar ¡Vamos! ¡Se lo tragó todo! ¡Excelente! ¡Shit! ¡Shit! ¡Venga! ¡Me queda uno! ¡Me queda uno! ¡Venga! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Eso! ¡Verde! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Venga! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡No! ¡Verde! ¡No puede ser! ¡Estuvo cerca! ¡Estuvo muy, muy cerca! ¡Qué tristeza tan grande! ¡No puedo creérmelo! ¡Que no lo logré! ¡Ah! ¡Te dijimos que entrenarás, Epsilon! ¿Cómo entrenas tú, Epsilon, a todo esto? ¡Pues cuando entreno nomás cierro mis ojos! ¡Eso es dormir! ¿A eso le llamas entrenamiento? ¡Pues sí! ¿Qué nivel eres, Epsilon? ¡Si se puede saber! ¡Cien! ¡Ay, no puede ser! ¡Estás muy lejos del nivel máximo, Epsilon! ¡Ya está bien! ¡No me regañen! ¡Para la próxima ya voy a estar más entrenado! ¡Se los prometo! ¡No había necesidad de esto! ¡No te da vergüenza con el público que te vieron perder! ¡Pues sí! ¡Pero pues ya perdí! ¡Ya qué le voy a hacer! ¡Pues entrenar! ¡Oh, que la... ¡Ya dejen de regañarme, ¿no? Total, es que es el regreso, pues era lo normal que me... Estaba fuera de práctica. Estaba fuera de práctica. No hay nada malo aquí. Todos perdemos alguna vez en la vida, ¿no? Sí, pero tú eres un flojo y tienes que ser un ejemplo a seguir. Pero, pero, pero... Esto te demuestra que... 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 Que si... Que... Mira, mira, amigos. Consejo del día. Mira, voy a convertir esto en algo positivo. ¡Ay, Dios! Amigos, consejo del día. El que se duerme en sus laureles, pierde los combates. Nunca se detengan. Nunca se frenen. Siempre manténganse entrenando. Siempre avanzando hacia adelante. Si no, les va a pasar lo que a mí. Y al rato les van a partir el hocico. Bueno, pues... En eso sí que tienes la razón. ¡Eh! ¿Qué tal? Es un gran consejo. Es un gran consejo. Sí, lo sé. Lo sé. Me vino la inspiración en un momento. ¿Ven? No es todo nada. No es todo... O sea, sí perdí. Sí. Sí. La verdad, sí perdí. Que estoy fuera de forma. También. También. Soy apenas nivel 100. Debería ser mucho sismo más nivel. Pero todo bien. Todo chido. ¿Sabes qué? Ajá. Ya mejor despídete de una vez. Bueno. Está bien. Amigos míos, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Muchas gracias por haberlo visto. Si quieren ver más de Dragon Ball. No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Si quieren ver más misiones secundarias. O si quieren ver que hagamos las misiones del modo historia. O si quieren ver que hagamos la serie pero con una nueva raza. Todo eso déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Que yo los voy a estar checando. Si tienen alguna idea de algún combate que no se haya hecho. Y quieren verme hacer ese combate. También déjenlo abajo en los comentarios. Que yo voy a estar revisando absolutamente todo. Yo me despido por el día de hoy. Pero nos vemos la próxima. ¡Chao! Hora de entrenar. ¡Ay, mira! Algo. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Éxilo en el entrenamiento! ¡Ah, sí! ¡Ay, mira! ¡Wow! ¡Cápsula de energía! ¡Mira, Hayden! Lo que me encontré. Me encontré una cápsula de energía. ¿Tú te has encontrado de esas? ¡Dios, épsilon! ¡Que tienes que entrenar! Sí, sí, es cierto. ¡Tú turú turú! ¡Tú turú turú turú! ¡Tú turú 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 turú!